En el nombre de Jesús, quebranto toda cadena del diablo, Señor, sobre este pueblo, sobre la familia de este pueblo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rompemos cadena, en el nombre de Jesús, espiritualmente, Señor, en nuestra batalla, espiritualmente, Padre, clamamos, espiritualmente, Padre, destruimos, Señor, todo espíritu de frialdad sobre tu pueblo, Padre, sobre la iglesia, Señor, del área metropolitana de Washington, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús, la serpiente antiguo, Padre, para tu gloria, Señor, y para tu honra, Señor amado, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a nuestras familias, sana nuestra tierra, sane, Señor, nuestra casa, sana, Señor, nuestra finanza, sana, sana, Señor, nuestra familia, sana, Señor, los ministerios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!